Bueno amigos, el día de hoy hemos venido a esta localidad de Amatitan, Jalisco cerca de Tequila, Jalisco amigos aquí en este lugar, aquí en este lugar donde estamos viendo las metadas de rutas cual, tal cual amigos, algunas de las personas de ustedes pueden conocerlo como alguna cueva anteriormente pues se les llamaban cuevas o x cosa ¿no? pero de aquí se cuenta una gran historia aquí de esta historia llegaron a ser esta gran cueva para así de ese modo poder encontrar un poco de agua para los mismos que habitaban aquí en esta zona ya que pues anteriormente como ustedes lo saben las personas pues eran pues más dispersas ellos mismos se tenían que buscar su agua, su comida tenían que buscarse todo al momento tenían que saber dónde iban a tener esos peces para así poder ir a cazarlos después y pues así poder comer pero de ese modo amigos que no tenían agua, que no encontraban agua aquí era una tierra, aquí es la tierra, es muy caliente, hace muchísima calor las personas se dedicaron a hacer una cueva para así poder encontrar agua estas personas aquí cercas, muchas de esas personas cuentan y pues se pueden imaginar que esto lo hicieron para agarrar agua para el tequila ¿no? y aquí lo que estábamos escuchando sobre la persona que va haciendo el recorrido ella les cuenta a las personas que esta agua pues la usaban para ellos mismos para poder sobrevivir porque ustedes saben que sin agua pues la verdad no vivimos así es que vamos a ir recorriendo poco a poco este lugar de las grutas o cueva o como ustedes quieran llamarle para ver cómo fue hecho todo esto y al final les dejaremos un poquito sobre la historia bien amigos pues aquí vamos a aventarnos un tequilita que es el cual te regalan aquí cuando vas entrando aquí a las grutas y vamos a ver qué tal está está bueno eh a ver, a la camarógrafo, ahí la va un raspa no nomás sin llorar sin llorar está bueno va bueno vamos a comenzar amigos vamos a comenzar esta bonita bonito recorrido aquí estamos con Ari este pues ella es la que pues aquí da los recorridos amigos y pues el día de hoy pues tenemos ahorita tuvimos que esperar un poquito porque si había un poco de gente ella nos va a explicar poco a poco sobre qué son las grutas acompáñenos, acompáñenos bueno este primero comentar que Amatitán pues era un municipio muy seco que carecía de agua este esta es una excavación artificial en realidad sería una caverna comenzaron a hacerla hace aproximadamente 400 años cuando los nativos del lugar se dieron cuenta que había una filtración natural de agua en las rocas de este cerrito ellos al probar el agua pues se dan cuenta que era más pura y limpia que la que estaban acostumbrados a recolectar de la lluvia y pues si no llovía era pues mucho más complicado conseguirla este entonces comenzaron con esa tarea hasta este primer punto si se dan cuenta la estructura del techo es mucho más superior mucho más alto que la parte de acá que está como en una especie de espiral de acá pues se desconoce la herramienta con la que lo hicieron obviamente se cree que pudo haber sido con marros o herramientas de roca que iban creando porque antes de la llegada de los españoles pues los metales eran muy blandos y de la parte del fondo se sabe que fue con pico y pala con una técnica que se conoce como árabe que esta tiene la función de seguir la humedad hacia donde estaba la humedad era hacia donde ellos continuaban cavando y lo que ayudó a que esta estructura pues se mantenga estable y no sea tan propensa a algún derrumbe es que está fundida en lava Jalisco es una zona muy volcánica Tequila tiene un volcán inactivo y también hay otros que dicen que detrás del cerro de la Cruz de Amatitán hay un cerro más pequeñito que pues en algún momento también tuvo actividad Se puede decir que fue un volcán y hizo erupción y fue lo que se espació Y fundió esto, ajá Entonces es como una especie de magma compacta y por eso es menos propenso a derrumbes Ah, ok, ok, entonces es muy seguro Y entonces en resumen pues este es un recorrido corto porque es una excavación artificial y tampoco tenían fines de minería lo único que buscaban era el agua una vez que lo encontraron pues simplemente dejaron de cavar Ah, ok, no, pues miren amigos Está impresionante la verdad Esta primera cueva es la que dices que esta primera cueva fue lo principio que tuvieron que hacer ellos para poder así basarse y buscar el agua Sí, esto fue de manera empírica esto igual lo vamos a pasar También hay leyendas de estas grutas algunas dicen que en la guerra cristera pues también fueron aprovechadas para seguir oficiando ceremonias religiosas de manera clandestina por esta confrontación que había entre el Estado y la Iglesia y que esta de acá fue una pileta bautismal en esa etapa de 1926 a 1929 Si se dan cuenta hay un pequeño nacimiento Ajá Todo esto está siendo conducido por medio de pequeños canales que están debajo de este piso que es la única estructura modificada pues de este lugar y todo está siendo conducido al estanque que está en la entrada Ah, sí, sí, sí Sí, de hecho sí lo miramos al principio Entonces aquí se podría decir que aquí bautizaban Ajá, es lo que se dice que aquí bautizaban que entraban solamente pues el sacerdote los papás y el bebé porque pues como era clandestino no querían arriesgar a más personas de las que realmente necesitaban para el sacramento y ese estanque de la entrada además de alimentarse de este venero se alimenta de otros que vienen de un lugar que se llama Ruinas Chimulco que está aquí cerca anteriormente era una hacienda también tiene una pequeña gruta que tenía la misma función o se hizo con el mismo objetivo que esta que era la de encontrar el agua Ahorita el nacimiento pues es muy pequeño estamos a la espera del agua también para que eso comience a aumentar pues su flujo Oh, no, miren Miren amigos, qué impresionante jamás imaginé que pues ahora sí como las personas que lo conocen como cuevas o algo así pues anteriormente imagínense lo que tenían era que venían a bautizar a los bebés aquí abajo en esta cuevita porque hay veces que en algunas localidades se les llama la cuevita santa donde ellos van y pues la verdad está impresionante me deja impresionado Sí, igual eso fue por fines de la guerra cristera pues como estaba prohibido le vieron como ese pues es la manera de aprovecharlo ese sentido Igual el agua está más densa es por la cantidad de minerales y también la temperatura pues está un poquito más fresca de lo de lo que regularmente Es normal, ¿verdad? Ajá Sí, está helada No ocupa ni hielo Miren qué interesante está este lugar amigos entonces se pudiera decir que porque yo había escuchado alguna historia sobre que también fue parte de los cristeros Sí Entonces aquí pudiera ver que hubiera sido algún refugio Sí, se dice que este igual hay otras grutas en Amatitán en específico dicen que hay una que conecta de la iglesia hacia la antigua fábrica de tequila herradura Ajá y que esa pues se hizo con ese fin de que en ese lugar llegaran a oficiar las misas y también de guardar al Santísimo La antigua la antigua donde decían tequila anteriormente es creo que es anteriormente donde fuimos amigos creo que esa es la la parte donde decían el tequila herradura ¿Aquí entrando al municipio? Sí de hecho sí sí la visitamos ¿Sí? Y este brazo tiene una pues es una leyenda que nace precisamente porque el dueño de ese de la hacienda de Chimulco en ese momento fue la misma persona que consiguió a la gente para continuar con la excavación hacia esa dirección Entonces dicen que él como se sentía con ese derecho por estar financiando parte de esa excavación pues quería que estuviera conectada hacia su hacienda pero que eso cambió y lo cerraron cuando ésta se volvió una propiedad privada porque ya no le convenía a ninguno de los interesados bueno de los propietarios que estuviera abierto aunque están también las otras versiones que dicen que en realidad nunca se abrió que de este lado como no encontraron agua pues simplemente cambiaron pues la ruta de su excavación Ah ok ok No es muy profundo pero si gustan pueden pasar y ya me dan su vengan amigos es casi lo mismo fíjense que esto es algo impresionante porque si ustedes se fijan tiene casi casi los mismos metros a lo largo entonces pues bueno vamos a yo pienso que vamos a acabar hasta aquí vamos a seguir con ella para que nos siga explicando amigos porque también ella tiene bastante trabajo y pues la verdad no queremos atorarla un poquito ¿saben? vamos a seguir con ella a ver si nos cuenta un poco más sobre lo que fueron estas grutas y aquí también se cuenta que se convierte en vampiros ah no se crean de las leyendas de las leyendas y el estanque de la entrada pues no es muy extenso en área pero tiene una profundidad de 8 metros cuando alcanza el tope máximo este actualmente se sigue utilizando con fines agrícolas para el riego y el ganado pero dime ah no no está bien está bien estaba viendo todo esto y si porque se alcanza a ver las las mangueras de hecho de aquí es donde pueden tomar agua ellos por ejemplo esta la usan sobre todo en temporal de lluvias como la filtración es constante tanto de la parte de arriba como de los costados aquí comienza a aumentar el nivel se hace un charquito para habilitar el recorrido pues usan esta manguera para bombear el agua hacia la parte de allá pero como en algún momento también está recibiendo mucha agua de ruinas chumulco entonces ya no es viable seguir depositando el agua ahí y es cuando aquí comienza pues aumentar el nivel del agua por eso la construcción del piso está así como a desnivel para que no rebalse hacia allá exactamente entonces estas grotas tienen más o menos como 400 años desde que la hicieron la parte del inicio sí y esta ya a partir de 1830 que de hecho ya fue hecha por el hombre sí se ve diferente ¿no? parece que tiene pues estos espirales que es una forma pues más homologada y ese estanque de la entrada en algún momento se dice que sí fue la parte central de abastecimiento de agua del municipio también hay textos antiguos en Guadalajara que así lo describen que decían que Amatitán contaba pues con un pequeño manantial en su plaza principal y pues se refería a esto ok es algo sorprendente y existió pues también el oficio del aguador y todo eso este antes también ya después por la misma este aglomeración de la gente ya fue cuando el municipio determinó que era necesario comenzar a instalar tuberías pero pues no lo hizo a cada casa solamente en puntos específicos cercanos a cada colonia y como eran muchas pilitas Amatitán fue conocido por mucho tiempo por sus municipios aledaños como Amatitán Pilitas no era un nombre oficial pero pues a lo mejor aquí los vecinos de Arenal o de Tequila sí nos ubicaban ah ok oh miren eso yo había escuchado algo así como de Amatitán Pilitas pero nunca me imaginé que fuera por ese grado referente a ese ajá sí entonces no es impresionante todo esto amigos es la verdad es algo muy bonito deberían de venir a conocer aquí aquí este la verdad los atienden muy bien llegando ahí a la entrada les entregan una probada de tequila de tequila que se hace de aquí mismo verdad ajá artesanal es artesanal y pues la verdad está muy rico y pues la verdad no es como todos tequilas que a veces como que uff pero no la verdad está excelentemente bien está muy rico además es algo que te saca de la cotidianidad de la ruta del tequila porque pues en realidad es algo completamente diferente es más un recorrido pues cultural e informático sí la verdad sí está muy está muy suave y ahora vamos a continuar de este lado nada más vamos a tener cuidado con la cabeza porque esta parte es un poquito más bajita entonces para que no se vayan a golpear de manera innecesaria digo no les va a doler pero pues y pues de este lado está ese pequeño estanque ajá que no es muy profundo solamente que estamos viendo el reflejo del techo ajá algunas personas cuando vienen a cierta distancia me comentan que creían que estaba como cavado al vacío y otros pues se van con la idea de que es muy profundo pero pues siempre les digo que en realidad está a desnivel la profundidad y es muy poca va de los 15 a los 30 centímetros y de largo se tiene certeza que de esa pared que topa hacia la derecha también hay otro brazo de 15 metros pero las leyendas más populares de estas grutas dicen que en algún momento conectaban con Arenal y que en la guerra cristera pues también sirvieron para conectar estos dos municipios y tomarlo como una ruta de escape de uno a otro para así tener una buena salida una pronta salida para la hora que los estén atacando ajá que esa pues igual es leyenda es leyenda sí son mitos y leyendas que se cuentan en varias localidades amigos y pues la verdad esta historia de este lugar de cómo fue hecho al principio de los años cuando llegaron los españoles es lo que nos cuenta que ya cuando llegaron los españoles les empezaron a enseñar a los indígenas para que les empezaron a enseñar cosas como materiales para que puedan hacer más rápido estas cuevas como ustedes conocen o grutas entonces sí es muy importante saber amigos que esto anteriormente pues no fue hecho por ahora sí como se dice ahí no fue directamente de los nativos ya fue después cuando llegaron los españoles para que los enseñaron y los empujaron a que sean más grandes estas cosas para así poder sacar agua pues es muy importante saberlo amigos así es que pues agradecemos mucho mucho de verdad este recorrido que nos acabas de dar esto que nos acabas de contar es muy importante para nosotros y pues muchísimas gracias gracias a ustedes pues ahí está amigos y pues ya saben suscríbanse y el día que quieran venir a visitar aquí a Madrid en Jalisco de aquellas a aquellas están aquí es de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde y sábados y domingos de 10 a 6 y también estamos abriendo restaurante sábados y domingos de 10 no de 6 a 12 de 6 a 12 ahí está amigos entonces para que estén bien listos y el día que vengan a Matitan Jalisco amigos no olviden venir aquí a este lugar está muy bonito no está caliente tenemos que visitar amigos las partes donde pues ahora sí como siempre las personas antiguas vivieron aquí entonces bueno ya saben yo soy Joseph Pramos y nos vemos hasta la próxima chau